Se acaba de dar un buen jalón y al parecer se reventó la línea de tampera. Ah, estaba bueno ese, ¿sabes qué? Esta es la caña que mi papá traía en la playa. ¿Ya ves que ahí hay mucha piedra? Se siente. Ah, mi gente no manche. Ah, pensé que ya lo traía, pensé que ya lo traía porque sería un jalón de bueno. Amigos, pues esto está súper lento, ya estamos aquí, ¿qué hora es? A ver, 5.33. Estamos aquí desde las 8 más o menos y hemos estado todo el día aquí arriba de la lancha. Lo que nos está haciendo el paro es las sombrillas, pero pues ya ahorita vamos a irnos ya a salir porque la neta está muy fuerte el sol y nomás ese pique que miraron, que se me reventó la línea, fue todo lo que hubo el día de hoy. Es un bagre. Es un bagre. Es un bagre. Es un bagre. Con el pedazo de pan. No manche. Miren. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Pescaza y Aventuras. Amigos, el día de hoy vinimos al Lake Wolford, este es un lago donde le ponen ahorita en esta temporada de calor le ponen mucho bagre. En videos anteriores, el año pasado estuvimos viniendo aquí y siempre agarramos todos el límite. Si no han visto ese video se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo. Y pues ahora viene Julián, mi padrino, como siempre. Habíamos estado un poquito ausentes aquí en el canal, pero porque andamos haciendo unos asuntos. Yo fui a México, pero no les pude grabar. Pero pues igual, aquí estamos otra vez de regreso todos. Y pues venimos aquí, este es un área donde hay a Crappies. Venimos por Crappies, por Bagre o Bluegios. El Yuyi viene por Bluegios. Yuyi, ¿por qué más le das prioridad? Bluegios, Crappies o de todo? Bluegios, porque ahorita miramos unos grandes allá. A ver qué pasa. Hola amigos, buenos días. Yo voy a estar usando este. A ver, dicen que es matón para la Crappie. A ver si nos toca suerte hoy. Y pues vamos a tratar de sacar a, como dice Omar. Julián quiere sacar una Bluegios. Yo le voy a tratar de agarrar, a ver si agarra un Crappie. Que yo me acuerdo, nunca he agarrado uno. Pero dicen que en esta área está bueno. Entonces vamos a tratar varias carnadas. Y a ver cuál nos da mejor resultado. Y ahí les vamos a ir mostrando. Ahorita vamos a hacer los arreglos que vamos a estar usando. Vamos a tirarle diferentes carnadas, diferentes señuelos. A ver qué es lo que se nos da mejor ahorita. Ahorita acá unos amigos ya sacaron un Bagre. Vamos a ver si nos toca pues algo. Así es que, pues no se despeguen de este video amigos. Que se va a poner bueno. Ustedes saben que siempre hay sorpresas al final. Así es que, pues ahorita nos vemos. Pues amigos ya estamos ahorita aquí tirándole. Ya estamos haciendo los primeros tiros. Vamos a ver si nos toca la suerte de algo. Pero esta área siempre ha sido de Crappie. Nos dijeron ahorita ahí los especiales. Y pues venimos para acá. Aquí, como les digo. Ahí ya agarraron un Bagre. Vamos a ver si nos toca. Varias Crappies ahí. Oh si, ya tienen varias. Ahí en las líneas. Oh, de veras. Pues bien amigos, no se si se puede observar. Pero ahorita allí les voy a hacer una acercación. Donde ya tienen varias Crappies. Vamos a ver si podemos agarrar una nosotros. Yo es primera vez que vengo a intentarle al Crappie. Pues a ver si tenemos la suerte también de agarrar algo. Pero pues de mientras vamos a hacer unos tiros. ¡Ai! Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mi gente no manches, pensé que ya lo traía, pensé que ya lo traía porque se dio un salón de bueno, ya tenemos aquí desde como las 7, no como las 8, y son ya casi las 4 y apenas es el primer, no, segundo pique que tenemos y se reventó miren, ah no lo puedo creer, no lo puedo creer, vamos a hacer otro arreglo, vamos a tirarle otra ahí mismo, ojalá se lo vuelva a comer para que, pues para sacarlo, para que no se lleve el anzuelo ahí, pero pues se quiere llevar mi sombrilla, la sombrilla que se va ahí, amigos pues esto está super lento, ya estamos aquí, que hora es, a ver, a 5.33, estamos aquí desde las 8 más o menos, y hemos estado todo el día aquí arriba de la lancha, lo que nos está haciendo el paro es las sombrillas, pero pues ya ahorita vamos a irnos ya a salir porque la neta está muy fuerte el sol, y nomás ese pique que miraron, que se me reventó la línea, fue todo lo que hubo el día de hoy es un bagre, con el pedazo de pan, no manches, miren amigos ya se pego algo, ahi está la neta, ahí está miren, ahí está amigos pues ya, vamos a ver si se logra ahorita pero, siempre te toca agarrar en el último, en el último momento Jajajaja Eren, que chulada Jajajaja Esta bien chiquita el anzuelo, no? Una miniaturita Si Creo que el otro día estábamos platicando con Fernando que donde ellos fueron usaban unos anzuelotes y dice habían de ver con los que pescan allá estos y es una miniatura de anzuelo Pues allá anda Miren Chulada de bagre Esta mas o menos grande Ahí viene Julián con la nerd Run Jajajaj Miren Pese a que era una Una Lucio Jajajaja Jajajaja Es un montón de grandes Ahí está Airen amigos Ahorita les vamos a enseñar con que anzuelo y ni plomo ni nada Ahorita les vamos a enseñar con que anzuelo Ahorita les vamos a enseñar con que anzuelo Ahorita les vamos a enseñar con que anzuelo Pues ahí está amigos Pues ahí está amigos No nos vamos a ir con las manos vacías Ya teníamos todo el día en como andamos todos rojos, todos quemados Y pues Como dice la canción se logró Jajajaja Ahí está Sabes que pensé que era un vas Como andan aquí en la orilla un vas dije Un vas Un vas Unas palabras al ganador No pues estoy esperando el premio a ver ahora de que se va a tratar Jajajaja Si Yo si estaba pensando en hacer algo pero Ya miré que estaba muy muy triste la pesca Si pues Se armó Al final Bueno todavía hay chance Otro ratito Tenemos como otra media hora A ver si Acá hay otro O no sé Si Ojalá Hay que echarle A ver que Que podemos agarrar Otra vez Ajá Le voy a poner otro Al anzuelote Miren Con trabajo se mira al anzuelito Jajajaja Miren Esa es la compañía de mi tío Roberto Que hace albercas Por aquí tenemos una camisa que él nos regaló para donarla con ustedes Este Pues aquí comenten abajo Que vienen a mirar el canal de pescas y aventuras Y pues no olviden suscribirse Dejar su like Compartir Pues para seguir haciendo los contenidos de ustedes Y pues ahí está amigos Ahorita le vamos a seguir tirando a ver si se pega algo más ¿Otra? Jajajaja Esto es lo que Oye esto sí está grande Mira Mira Este ya Dámelo Dámelo ¿Te lo vas a llevar? Sí ¿La vas a cocinar? Que no se vaya Está bien bonito Mira Llego su tiempo y ya va a dormir bien Jajajaja Ya va a dormir aquí Ya rato hubiéramos venido aquí te deseamos Vámonos para allá Mira esto No No necesito mi chaleco ¿Para qué? ¿Tú lo pones? No No Aquí está Yo tengo uno Espera Ahorita voy Ahorita voy ¿Cómo va a ser Julián? La hombre anda con todo Ya desde cuando quería que sublugue Sublugue Ya se agarraba Puedes decir como Una corda de grande Vea Esa sí está buena Si no A ver este Si es cierto que la va a cocinar Ya se le había soltado otra creo ahí No sé si sería la misma Y si se miró como que pataleó ¿Eh? Lo grande Sí Pues ojalá se siga sacando más para que nos invite Si no no me va a comer el solo Deja ir a robarle su lugar A ver vamos a ver dónde Dónde está sacando Jajajaja Al parecer amigos Esa es aquí En el muellecito este Aquí es donde lo estaba tirando Vamos a ver si Si también este Oh si ahí se ven Ahí andan ahí se miran Vamos a ver si te toca la suerte también Oh no me va a ser Julián Mira 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 amigos Si se las pueden mirar Aquí se ven Mira Si Ahí 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 me Si es no Mira Ahí Ya la quiso agarrar Ya la quiso agarrar Ya Pero Ahí está Ahí la quiso agarrar una Jajajaja Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Eso está grande Miren 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 Aquí se ven muchas Te presto mi metro No pero ya vine ¿Cuánto es? ¿Cuánto midió? Este 7 y 3 ¿7? Mmmmm Está bueno Pues que les parece amigos El Julián ya anda con todo Ahorita vamos a ver si me empadena también le toca algo Ahorita Y ahorita nada más les voy a grabar Para enseñarles como es que se pesca aquí Este Y ven como anda todo quemado Todo sudado Está muy caliente Y todo el día acá La neta que Nos merecemos ese like Ahorita ahí Vayan y denle like De una vez Para que no se los vaya a olvidar Hasta el final del video Pero Ahorita Aquí está mi padrino Voy a seguirle tirando Y ahorita le sigo mostrando Porque aquí anda Ahí se ven i Esta Ahorita 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 Esta sí Esta es una chiquita Todos los colores O volume La a ver tú también pon la muestra puro bagre si está igual llévatela para que nos invites una para ir a agarrar otra y ya una para cada quien no red se debe de drop it in and then you have to drop it in and then you have to like move it slowly and then like come after si te lo vas a llevar mira no esta buena esas que tanto pueden crecer unas 10 pulgadas 2 libras? el mas grande que en el mundo que agarran es 4 libras imagínate como cojo sus meros muebles del Julián imagínate si no le vaya y aqui ya están grandes los que agarran ya parece un tricolito parece que agarró algo mal a ver vamos a ver que es yo pensé que le estaba jalando a ver si, si se estaba jalando no 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 se solto se solto pero si viste como me estaba jalando si se estaba jalando oye ahora son puras malas suertes para mi desde hace rato no te bañaste oro o que? o me bañe que por eso se me fue la suerte deja la de Satoru para... si, si, deja hacerlo otra vez ahí lo voy a poner otra vez aqui a ver si a ver si si se vuelve a rimar pues suerte traes lo único que hace falta es... que se pegue que se pegue bien que se pegue bien ya la segunda vez a la tercera a ver si si se pega y ahí lo puse si yo vi que se estaba jalando y se fue para allá y ahí ya se fue a ver si se vuelve a pegar amigos la suerte aquí anda no mas que pues no se enganchan ya van... que? 3? 3 3 a la 1 que ahí como que se soltó luego acá tuve un ataque no se alcanzó a clampar y cuando clampé uno valió se rompió la línea y pues a... ahorita esta y no se enganchó vamos a ver todavía que tenemos que tanto tiempo tenemos todavía tenemos como unos 20 minutos para seguirle terqueando aquí y pues ya de ahí este... pues a ver que el Julián sigue también allá con los plumios vamos a ver si tenemos mas suerte amigos pues no se despeguen de esto porque Julián va a cocinar estas a ver como las va a hacer vamos a ver si las metemos en este video y si no vamos a hacer unos shorts cocinándolas otra 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 y más grande no esa es la mía no esa es la que vas a cocinar para mí mira la más grande que les corte mira jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja todos van ahí a tirarle este ahorita el Julián sacó esa grande hay más ahí si toma cuando están ahí todos todo ahí está el amontonadero oíle si pueden ver como estoy quemadísimo espero que siga valiendo la pena todo esto porque el Julián aquí nos va a cocinar algo y pues vamos a a ver que receta tiene ya ven que siempre sale una receta nueva pues vamos a ver ahorita que que onda ahí siguen terqueándole yo dejé otra vez mi caña ahí con un pedazo de macro y pues vamos a ver si regresa o a ver que onda pero ustedes saben que esto se pone interesante de un momento a otro y pues no se despeguen del video que sale hoy oye mira este es el S y este es el S ¿sabes? un chiquito pero como era el amigo del pasezón que agarró el Julián el más grande en el mundo pues catch and release si como no amigos ya rato nos hubiéramos venido a este punto aquí nos hubiéramos dado una buena divertida pero pues queríamos allá experimentar nuevas cosas y más que nada pues veníamos a lo seguro que eran las crappies y cero de ahí las bluegill y nada después dijimos pues vámonos a los bagres que eso es era casi 100% seguro amigos que yo creí que nos íbamos a a surtir ahí este el bagre de ahorita lo regresamos porque no sé si que esté pasando pero viene como con larvitas pero o sea los lavas y le quitas eso en la carne adentro no tiene nada más que sea como en la piel el año pasado que vinimos nosotros los que se agarramos también traían eso pero pues igual nosotros este a les quitamos la piel a todos y quedaron chulada este este ahorita el que agarró mi padrino lo regresamos este porque ya tienen otro ellos allá que lo vamos a usar también para cocinarlo y mostrarlo aquí en el canal y pues nada amigos vamos a seguirle todavía nos quedan unos minutos vamos a ver si jolian este pega algo mi padrino o yo que los tres estamos este con las líneas adentro mira el basezote yuye mira ahí por ahí pasó mira ahí va tíraselo más adelante por acá tíraselo aquí adelante de ese tule pero estaba grande hay acción hay acción amigos ahorita este vamos a esperar que se haga más más tardecito a ver qué resultado tenemos pero pues igual vamos a seguirle a terqueando en lo que resta ya es como pura diversión para no irnos ahora sí que con las manos vacías así es que pues amigos hay que seguirle dando y no se despeguen de este vídeo no lo hagan para Αna a ver ¡oh! no vayas, está grandísimo ahora sí ¡oh! a tarajé que le no te sorraste no mira esa ira ponte los guantes esa si esta buena eh esta bien mojado no estas soñando todavía estoy temblando del que se me fue ahorita mira no mas que es mi malon esa si esta buena y oye mira lo con que le pegaste con pan con pan 5 10 no me importa a ver enséalo mamá tu te puedes bueno yo me como dos oye y la que se me fue ahorita tambien otra vez mira necesitas cinta a ver hay que medirla aqui esta la cinta ayun oh ya tenemos otra amigos ahorita con la novedad que se me volvió a soltar otro aqui que saben ya no se que voy a hacer conmigo voy a traer una linea de unas 100 libras para que no se reviente no se suelte este de este doble mira 10 puladas exacto mira 10 hola esta buena ahí oye mira lo voy a ir con toda mi fuerza que volada mira dos dos otra 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 arráncate por otra antes que ya cuanto falta que hora es 7 y media 7 y media faltan 15 minutos todavia 15 minutos puedes agarrar otra 10 minutos para los albinos porque a las 7 y media cierran va yuyi otra otra amigos ahorita se volvió a reventar mi linea yo ya no se que voy a hacer voy a meter una linea de 100 libras yo pienso pa modo que no se reviente es que trae una de 6 pero le di un jalónzote y dice al Julián para que le diste ese jalónzote pues es que hace rato se lo llevo pero no se enganchó y ahora le di el jalón dije chingueso que se clampe bonito pero se revento del jalónzón asi es que pues valió jajaja pero pues amigos osea todavia quedan 15 minutos pero en diez dice Julián que en diez puede agarrar algo asi es que pues a que esperarnos Usted sabe que está bueno Así que no se despeguen de este video Amigos, el Julián fue a pesar su Blue Joe La más grande que sacó, la de 10 pulgadas Ahorita vamos a ver que nos dice Este, ya estamos aquí en la troca Ya para irnos Este, techo ya Se me da que somos los últimos casi en salir Pero pues vamos a ver Cuánto peso ahorita nos va a decir el Julián ¿Cuánto peso Julián? Media libre La más grande ¿Qué opinas tú? No pues Tanto que se le Se le fue haciendo su deseo de venir a pescar Por la Blue Joe Yo le había dicho que aquí Si había, él no me creía Pero él quería siempre ir al Dixon Pero allá pues están unas así, muy chiquitas ¿Pero hay unos lugares que tienen como así? Tal vez a las orillas también Donde andamos con la lanchita Y si se podría A agarrar algunas así de este tamaño Como las que hay aquí Pero Estas aquí en la orilla Aquí en Y pues Dos, tres que Se le fueron a ahumar Ahí no sé qué sería Ya vieron yo la real bag Ya ni me diga Un pedacito así de pan La aventé Y no se le llamó la atención Y que lo pesco Y dije bueno Ya no me fui vacío Pues amigos Nos sacaron de allá Estábamos ahí en frega Ya corriendo para allá Para acá Este Y pues para no hacerlos ahí Esperar a los de la A los del lago Nos vinimos aquí Otra partecita Abajo Ahí se escuchan ruidos Porque estamos al borde De la carretera Pero pues igual amigos Ya vieron la acción Que tuvimos Este Pues O todos tuvimos acción Más que Pues a mí Se me soltaron Pues ya vieron ahí Pero pues igual amigos Muchas gracias A todos los que se quedaron Hasta el final de este video Ahí saluditos para Chaquito Y para Reina Ahí Saluditos para ustedes Todos los que nos están apoyando Ahí con las menciones A José y familia También saluditos Ahí a todos ellos Este Y pues amigos Sin más que decir Muchas gracias A todos los que se quedaron Espero hayan disfrutado Este video Como lo hicimos nosotros Aquí pescando Aunque todos andamos Rojos Quemados Igual Pero nos divertimos Así es que amigos Esperen la próxima aventura Que se viene algo bueno Así es que Pues sin más que decir Hasta la próxima